Lola Lola Más pilón y más pilón Y alegra el corazón Música Ahí viene Lola Contenta de la tienda Diciéndole a la gente Que ya llegó el pilón Es el detalle Que tanto se comenta por la gente de radio y la televisión Oiganme gente, si van para la tienda, si compran detergente, exijan su pilón Si va a la fiesta, agarren su pareja, que el grupo de los bambis le tiene su pilón Es la moda del pilón, yo quiero mi pilón Más pilón y más pilón, que alegra el corazón Es la moda del pilón, yo quiero mi pilón Más pilón y más pilón, que alegra el corazón Es la moda del pilón, yo quiero mi pilón Más pilón y más pilón, que alegra el corazón Es la moda del pilón, yo quiero mi pilón Más pilón y más pilón, que alegra el corazón ¡Un saludo, Luguanaca!